Voy a hablarles de un sitio también para recomendarle a todos nuestros seguidores, especialmente los fines de semana, el portal Asadero y Piqueteadero, el portal, oiga, especialmente uno los fines de semana, y entre semana también porque una carne asada a la llanera espectacular, en Acacias ya no es, o sea, ya antes que era digno de mostrar la carne a la llanera y se había perdido, los sitios tradicionales perdieron pues como, bajaron las guardianes, pero ahora mire, ahí está, Asadero y Piqueteadero, el portal, esto es muy fácil de encontrar, señorita Aura, si usted no ha ido, esto es frente a la Biblioteca Pública Municipal, cuando usted viene desde Bogotá, viene entrando a Acacias, ahí frente a la biblioteca, a mano derecha hay un amplio parcadero, estaciona su vehículo, su moto, pues se baja, el taxi lo lleva, en fin, ahí, Asadero y Piqueteadero, el portal, hay especialidad, carne a la llanera, carne al horno, la picada esta, la que ellos le dicen la picada caqueseña, caqueseña, cierto, que eso es de, ah, eso es una delicia, pero también está el sancocho de gallina, bueno, todos los platos más importantes ahí, en el Asadero y Piqueteadero. Llama la atención que mucha gente de aquí, yo personalmente lo he hecho, que va uno con amigos o va en el carro y le pide a alguien, oiga, entremos a Caquesa, a comprar la picada allá, pues ya de hecho no tiene uno que entrar a Caquesa, desde la vía Bogotá, Villa Vicencio, allá, porque ahora la va a encontrar aquí la picada caqueseña, y adicionalmente el señor don Laurencio, que es de origen santandereano, nos trae, o nos tiene, el guarapo santandereano. Sí, sí, uy, sí, delicioso ese guarapito, oiga, para nosotros los que alguna vez hemos disfrutado del guarapo, pero es delicioso, les recomiendo también el guarapo, yo, señorita Aura, si usted no es guarapera, señorita Aura, si no es guarapera, entonces, pero si un guarapito, lo importante es que allá no lo dejan fermentar mucho, porque lo consumen mucho los conductores, entonces ellos dicen, nos toca que nos tengan bajitico la fermentación. Por la prueba de alcohol. Sí, por la prueba de alcohol, porque seguramente un guarapo, una totopita de guarapo, mire esa picada, ¡ah! eso es una herida, esa... A esta hora de la mañana, pipa, mamón, de sancocho. Esa, yo, mire, ahí está el famoso, pues, ¿cómo le llaman? Platón, con la picada, con el chorizo, con la... No, todo. Y lo bueno que hay para todos los gustos, porque por lo general los piqueteaderos, piquete y ya, no más. Sí, sí, sí. Pero vemos ahí sancocho, carne, por si alguna persona no lo sabe, no la apetece. No, que no, dice, no, a mí no me gusta la morcilla, ¿no? Entonces, ay, porque es que como no sé cómo la hacen, entonces, no, ahí puede degustar también la carne al horno, la carne, bueno, muy bien.